En el Salón de Actos de la Corporación Autónoma Regional de Santander y con la presencia del Delegado del Gobernador, el Consejo Directivo de la CAS, la CRMV, Capacitadores y Delegados de Colombia Humeditaria, se lleva a cabo este lunes y martes 27 y 28 de agosto el Taller sobre Cambios Climáticos y Gestión del Riesgo en el Departamento de Santander. El Delegado del Gobernador, Aguilar Villa, a la vez que valora esta jornada de capacitación, señala algunos puntos neurálgicos a atender y las políticas para ayudar en especial a las áreas del Magdalena Medio, Provincia de Mares y Soto. No solamente de un decreto, de una ley como muy buena intención ha tenido el Gobierno Nacional, sino también de la asignación importante de recursos para que los departamentos y los municipios, desde luego, podamos con esos consejos municipales de atención a la gestión del riesgo, poder hacer parte y hacer frente sobre todo a estas situaciones que afectan directamente a la comunidad. Por su parte, la vocera de la Corporación manifiesta que el certamen patrocinado por la CAS y la CDMV tiene finalidades precisas dirigidas a los municipios bajo orientaciones de especialistas. Por ello estamos convocando de manera anticipada a que trabajemos conjuntamente y tomemos las acciones necesarias y pertinentes para poder evitar fenómenos que posteriormente tengamos que lamentar. La tarea final del taller compromete a los administradores locales con la elaboración de los planes de gestión del riesgo. Ellos lo tienen que presentar a cada una de las corporaciones autónomas, en el caso de la CDMV para el caso de allá, y en el caso de la CAS, pues presentarlos acá, para la revisión e inclusión de los temas que tienen que ver con la parte ambiental. El delegado del Gobierno Departamental del Área de la Coordinación de Riesgos y Desastres, valoró que en este tipo de jornadas se preste la debida atención al tema del cambio climático, e indica sobre las responsabilidades que deben asumir los administradores locales con el tema de los riesgos en sus localidades. Con la promulgación de la Ley 1523, en la cual se convierte en política de Estado, todos los alcaldes del país deben conformar sus consejos municipales de gestión del riesgo, porque de lo contrario son ellos exclusivamente los responsables de los desastres o de la falta de atención que se presente ante cualquier afectación. Implementar las tareas de educación y prevención es la obligación que tienen las autoridades del orden departamental y las administraciones municipales de la jurisdicción de la CAS, anotó el delegado del Gobernador en la capacitación sobre la elaboración de planes de riesgo, donde se deben trazar planes de contingencia ante la presencia, ya sea del crudo invierno y de la sequía en el verano.